Fernando, Yapura, contame de qué se trata Argentinos Juniors. De un grupo de amigos, para mí lo defino así, como un grupo de amigos. Todos ex-jugadores, con el mismo propósito de juntarnos al sábado, compartir un asado, y bueno, la mano de Diego, que nos unió a todos. Y hoy por hoy somos un grupo muy unido, los fines de semana. Cada uno tiene el día a día, pero el fin de semana es el fútbol, el asado, contarnos las cosas, y bueno, así se creó el que tiene un Juniors, amistad. ¿Con qué espíritu jugaron Sergio en este torneo? ¿Con qué espíritu se juntan habitualmente a compartir? No, más que nada, nosotros lo tomamos como un desafío ya a nivel nacional, digamos, nosotros ya acá en Salta, en el torneo de confraternidad, que es el que jugamos, que tiene mucha importancia a nivel local, lo ganamos siete veces. Este último semestre prácticamente nos preparamos para este nuevo objetivo, que era Buenos Aires, y lo jugamos con esas ganas que nos caracterizan a la mayoría de los chicos que están en el plantel, digamos, de que todos fuimos exjugadores, y nos une esa pasión de siempre tener el objetivo de salir campeón. Obviamente que primero era como una locura pensar que íbamos a llegar hasta allá, pero, como lo dijo Fernando recién, creo que la unión de grupo, tener a Diego Lallín como técnico y delegado, creo que es lo más importante que le puede pasar al equipo, y también destaco la amistad que tenemos con muchos chicos que hicimos inferior en gimnasia, jugamos juntos en primera, entonces eso nos dio un plus extra para afrontar, sobre todo el último tramo de este campeonato, y los sábados son nuestros, digamos, compartimos con nuestros hijos, entre todos, y tratamos de ayudarnos siempre, creo que por eso Argentinos Juniors hace tres años y medio, cuatro, que viene siendo noticia, digamos, acá en Salta, en el Amateur, y es lo que nos pone contentos a nosotros, coronarlo con este torneo nacional, que fue muy difícil, fue complicado, sobre todo porque teníamos poco tiempo de descanso, entre partido y partido, y es más de edad nuestra, que teníamos por medio de 34 años de edad, entre todos, y destacar más que nada el esfuerzo, la unión, y que Argentinos Juniors no es una familia. Renato, recién decía Sergio el tema de que fueron compañeros inferiores en primera, en clubes a nivel nacional, a nivel internacional tal vez, ¿qué diferencia encontrás con lo que era la época profesional, con el paso del tiempo, ir a jugar un torneo y volver a estar juntos? Sí, bueno, son dos cosas diferentes, creo que uno cuando lo hace a nivel profesional, es un trabajo, quizá por ahí no se lo disfruta tanto, sobre todo en el fútbol hay muchas presiones, y se lo toma de otra manera, creo que a nivel amateur uno lo disfruta más, sobre todo que comparte un tiempo determinado, ya sea los fines de semana, o por ahí algún día de semana, en donde nos juntamos a jugar al fútbol, que es algo que nos gusta hacer a todos, es una pasión, y bueno, eso reflejado en una familia de casi 30 personas, en la cual nos compartimos mucho, no solamente dentro de una cancha, sino fuera de ella también, nos conocemos algunos hace más de 20 años, o sea, es un tiempo importante, ya somos como hermanos, y con otros quizá nos conocemos hace 20 años, pero no estamos tan ligados a esa amistad que hoy nos une, el fútbol sobre todo, y bueno, la verdad que uno lo disfruta de otra manera, o sea, yo por ahí me pongo a pensar, hay chicos que laburan por ahí de lunes a viernes, y bueno, el sábado quieren ir a jugar a la pelota, con sus amigos, compitiendo, también porque no deja de ser una competencia, y bueno, después, comer un asado, como dijo Fernando, es lo más lindo, ¿no? O sea, eso se disfruta a pleno, sin presiones, compartiendo todo lo que no se puede compartir por ahí en la semana, y despejando también un poco la cabeza, por eso, por el mismo motivo que te digo del tema del trabajo, ya todos trabajan, ya tenemos una edad importante también, no quiero decir que somos viejos, pero somos, dentro de lo que es el fútbol, somos grandes ya, y nosotros nos seguimos haciéndolos guapos, jugando contra chicos muy jóvenes, entonces para eso también se requiere un cuidado personal, entrenamiento por ahí, individuales, alimentación, y aparte, todos nos respiro fútbol en algún momento profesional, y bueno, ya tenemos, digamos, ese hábito, en lo que refiere al profesionalismo que tenés que tener, como para poder llegar el sábado y disfrutar del partido de fútbol, y no entrar a la cancha y solamente renegar, así que, también tiene que ver mucho la familia en esto, lo que es Argentino Junior, la familia de todos los integrantes, porque se sienten por ahí a las esposas, a los hijos, cuando uno se va a jugar el sábado, se trabaja toda la semana, por ahí es complicado, y ellos también lo entienden de esa manera, las esposas, los hijos, entienden de que, bueno, uno necesita también esta distracción, que le hace bien, y te ayuda, digamos, a encarar de nuevo la semana que se aproxima. Brevemente, cuéntenme, ¿cómo ha sido la historia ahora? ¿Sabieron campeón en Buenos Aires? ¿A dónde clasificaron? ¿A dónde van a jugar? A Río de Janeiro, Brasil. Esto va a ser el año que viene, ya obviamente tienen todo listo, armado, y ya lo empiezan a planificar. Y sí, porque teóricamente sería en mayo, así que, bueno, ahora ya pasan las fiestas, un tiempo más, y primero está el segundo torneo nacional, que es para la Semana Santa, en abril, en Tucumán, y bueno, ya eso va a ser como una preparación, y sí, ya vamos gestionando todo, como para el otro, que es lo más importante, que es por lo que luchamos, digamos, para llegar. Y finalmente una palabra, ¿qué es Argentinos Juniors? Bueno, un par de palabras. Para mí una familia, simplemente eso, un grupo de amigos que se conocen hace mucho, y que nosotros solamente le damos el toque especial y diferente en lo que es la amistad y la buena persona.